Las ventanas no son nada baratas. Si quieren esto, tendrán que pagar su deuda. Entréguenle esto antes del atardecer a Reedy en el atrapamoscas. ¡No podemos ir a ese lugar! ¡Breve, Krauts! ¿Quieren matarnos? Sé muy bien cómo se sienten. No se preocupen, tengo lo que necesitan. ¡Oh! ¿Disfraces? Tú vas a ser Peter. Peter, el... repartidor. ¿Eso es todo? ¿Soy solo un repartidor? Eres... Pete Parche, asesino secreto. ¿Ya oíste, Moxie? ¡Soy un asesino secreto! Oye, Ser Tonio, Ser Tonio, oye, Ser Tonio. ¿Quién voy a ser yo, Ser Tonio? ¿Eh? ¿Quién voy a ser yo? ¡Ser Tonio, Ser Tonio, dime quién soy! Y tú serás Beef McIntosh, la reparadora. ¿Y? Bueno, y también serás asesina secreta. Así me gusta. Yo quiero ser alguien. Por favor, Ser Tonio, ¿quién soy? Por favor, dime quién soy. ¿Quién soy? Por favor, dime quién soy. ¿Quién voy a ser? ¿Quién es un asesino secreto? Eres Talula, Piccolo. ¿Eso es? ¿Y yo también soy un asesino secreto? No. Eres una bailarina desaliñada. ¿Quién es un asesino secreto? 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 ¿Quién es un asesino secreto?